El mundo de One Piece es uno vivo como pocos dentro de una obra de ficción, ya que te planta elementos fantásticos con su propia lógica, pues todo lo que conoces aplica de una manera distinta dentro de este universo. Aquí hay diferentes culturas con diferentes creencias y todas ellas se remontan a un cierto inicio. Ciertos nombres se han mencionado a lo largo de la obra, formando una mitología propia de este mundo. Por lo que síganme en este viaje alrededor del lore de One Piece. ¡Empecemos! En los cuatro mares que rodean al Grand Line, y sobre todo dentro del East Blue, había una leyenda, la cual decía que existían ciertas frutas que al comerlas recibirías poder. Serías capaz de escupir fuego o incluso generar tsunamis, pero a cambio perderías la habilidad de nadar, ya que el mismo mar te rechazaría. A estas frutas se les conoce como las frutas del diablo, o a Kuma no Mi, haciendo referencias que al consumirlas, un demonio poseerá tu cuerpo dándote el poder de la fruta. Por lo que si llegas a consumir dos de ellas, los demonios que poseen ambas frutas, chocarían entre sí haciendo que la persona que consumió dichas frutas, explotara, y muriera por el enfrentamiento de estos demonios de su cuerpo. Entonces, cuando la persona con el poder de un demonio dentro de sí, muriese, el demonio buscaría la fruta más cercana para reencarnar, esperando a otra persona que la consuma para poseerlo a cambio de su poder. Esto es lo que se cree actualmente sobre las frutas del diablo, pero curiosamente no es todo lo que se sabe de los demonios. O mejor dicho, no es la única cosa que hace mención a un demonio. Desde hace generaciones, entre los dragones celestiales, ha existido un pequeño cuento. Una historia que se les cuenta a los niños para que se porten bien y se vayan a dormir temprano. Ya que si hay un niño que se porte mal, Dio se lo comerá. Aquellos dragones celestiales, enaltecidos como dioses, temían a Dí como si fueras un némesis. Los demonios. Todo lo relacionado a Dí, a su vez está relacionado con los demonios. Por ejemplo, una niña solitaria, la cual su mayor placer era leer y aprender, se reunía junto con algunos eruditos en su pueblo natal, una isla llamada Ohara. En ella, la cultura, la ciencia y el conocimiento eran su mayor fortaleza y a su vez, era su tesoro. La niña era muy inteligente, por lo cual descubrió un secreto, el cual nadie debería saber, o al menos no en este mundo. Un conocimiento, el cual se considera motivo de ejecución. Era un conocimiento maldito, aquel que estaba grabado en piedras, esparcidas por el mundo. Pero que aquellos estudiosos, en su afán de aprender sobre eso, los llevó a su muerte. Dejando a una niña que apenas aprendía a sonreír, solo en ese mundo exigiendo su muerte. Y que ahora, al igual que Dee, es conocida, como la niña demonio. El conocimiento de eso, el apellido Dee, y las frutas, todas esas cosas, están ligadas a los demonios. Pero hay algo curioso, y es que los autoproclamados, dioses, oprimen a aquellos, con ese conocimiento. Estos dioses, son aquellos, que declaran al apellido Dee, como el de, un demonio. Y algo más curioso, es que no consumen las frutas del diablo, sino que las usan en los demás, para su entretenimiento. Como si, se burlaran de la existencia de esos frutos. Siendo la única excepción, Doflamingo, que era un dios caído. Es decir, una analogía al rey del infierno, o mejor dicho, del inframundo. Lo cual representa en su papel, dentro de esta historia. Los dragones celestiales, no han sido los únicos dioses, que se han nombrado. Tenemos a Enel, y a Ganfal. Un autoproclamado, dios por el poder que se tenía, y otro nombrado uno, por su sabiduría. Impartiendo conocimiento, a aquellos viajeros, que llegan a su isla. Mientras que otro, solo destruye a aquellos, que tocaran sus tierras. También, ha habido a lo largo de la historia, algunos animales, que han sido venerados, como deidades en su cultura. Como el gato marino de Arabasta, o la misma Kichigami. Aquella deidad, que gobernaba el sol, la lluvia, el bosque y la tierra, en la cultura de los Shandias. O incluso, el dios de la montaña, de Wano. Por último, tenemos aquellos nombres, que han surgido a lo largo de la historia, que infunden miedo. El simple hecho de saber de ello, representa una amenaza, y su búsqueda justifica, cualquier acto de asesinato. Esos son, Joy Boy, aquel nombre que llega a estar, incluso en la última isla. Nica, representando un dios del sol, y aquel que traía alegría a los esclavos. Urano, un arma que se dice, podría destruir el mundo. Poseidón, una princesa, con el don de llamar a los reyes del mar, las criaturas que gobiernan los mares de todo el mundo. Y Plutón, un barco creado por antiguos carpinteros de Water 7, para hacer frente a un mal encaminado Poseidón. Estos nombres han sido ocultos dentro de este mundo, pero de alguna forma su leyenda prevalece, resaltando dos nombres, el de Joy Boy, que en español significa, joven alegre, e hizo una promesa la cual hasta el día de hoy, no se ha cumplido. Y por otro lado está Nica, su nombre o epíteto, están relacionados a la risa, y es el dios del sol, aquel que se dice alegrar a los esclavos. Ambos nombres son perseguidos por el gobierno mundial, a tal grado que llegarían a desaparecer a todo aquel que hable de ellos. Pero lo curioso es que al menos uno de ellos es reconocido como un dios, y la autoridad máxima del gobierno mundial, son esos supuestos dioses, aquellos llamados dragones celestiales, además que son tan temidos como las armas ancestrales, y sus únicos poderes son traer alegría y esperanza, cumplir promesas, dejar el mensaje. Esas pequeñas cosas de las que han hablado, de lo que se ha dejado, se han transmitido constantemente entre las personas, trayéndoles esperanza. ¿Por qué Nica y los dioses actuales están peleados, si su único poder es dar felicidad? Esto hace recordar a las palabras de Reilig. Nosotros aprendimos la historia de este mundo, y llegamos a una conclusión. Pero nos apresuramos. Si ustedes viajan y observan el mundo, puede que lleguen a una conclusión diferente. Dejando ver que aún falta tiempo para algo, a su vez que hay varias respuestas. Así como existen los proclamados dioses, están los proclamados demonios. La pregunta es, ¿Cuáles son los dioses? ¿Y cuáles los demonios? Referente a esto están las palabras de Doflamingo. Alguien en medio del conflicto de ser un dios y un demonio dijo, ¿Te preguntas si la justicia prevalecerá? Claro que lo hará. Aquel que gane se convertirá en justicia. Este mismo conocía a uno de los más grandes tesoros del mundo, el tesoro de Maria Joyce. Es secreto que le devolvió la autoridad de un dios, así como la amenaza constante de terminar con su vida, convirtiéndolo en un demonio que amenazaba el equilibrio de la máxima autoridad. Maria Joyce es conocida como la tierra de los dioses, y en el centro de esta hay un trono vacío con 20 armas clavadas delante, simbolizando la protección de la máxima autoridad, los dioses. Y no hay ningún ser en el mundo que deba sentarse en el trono. Por otra parte, en la misma Maria Joyce, en lo más profundo de ella hay una bóveda donde se encuentra un sombrero de paja, y en las afueras habita una sombra, que vaga libremente por el castillo de la que nadie sabe, pero esta dicta el destino del mundo. En toda historia en la que hay un conflicto entre dioses y demonios, están los humanos. Aquellos sin autoridad sobre ninguno de estos, pero que a su vez son indiferentes a estos, no se rinden ante su autoridad. Y a aquellos que dejan su nombre, transmitiendo el conocimiento de una vida a cada generación. El mayor poder de la humanidad, esa voluntad heredada que cada persona toma. Los Kozuki, los Nefertari, los Shandias, los Minx, los Yoyin, son hombres, clanes y razas ligados a la historia, al amanecer de un mundo nuevo. Los humanos van transmitiendo su voluntad, promesas que deben ser cumplidas, el orgullo de ser quienes somos, los sueños de la humanidad, la fortaleza de superar cualquier cosa, el amor incondicional, el poder de una sonrisa, hacer las cosas con un don, incluso y sobre todo, al entonar una canción. El saque de Binx, una canción cantada por piratas desde lo que se cree el inicio de la piratería. Al ser escuchada podrás notar que narra una historia, un encargo especial, el saque de Binx hay que entregar. ¿Cuál es la relación de esta canción con los dioses y los demonios, con la historia en general? Pues esta comienza con un viaje y una entrega, llegar hasta el último confín, de no sucumbir ante nada, ni ante las olas que llegarán con su gran autoridad, pero sobre todo de que esta canción se tiene que entonar con un don. Y este viaje es solo una historia de risa, de nuevo la risa se repite, como en el nombre de Joy Boy, o en las acciones del dios del sol Nika, e incluso Roger rió al ver el One Piece. Durante el viaje de Roger, cuando este se dirigía a la isla final, Buggy, el único del que se tiene constancia de que consumió una de esas frutas del diablo, al menos dentro de la tripulación del rey de los piratas, también fue el único que cayó enfermo, aunque dicen que a los niños les da fiebre cuando se emocionan demasiado. ¿Qué pasaría si hay otro motivo por el cual se enfermó en el camino a la última isla? Si los que poseen las habilidades de las frutas se dice que son odiados por el mar, ¿qué pasaría si aquella última isla está en el mar más puro? Ahora que lo pienso se dice que hay un mar, el más puro y fantástico de los mares, en la que las especies de peces de todo el mundo, de cada uno de los otros mares, se reúnen en uno solo. Y por último está la historia de un hombre, con el apellido D de los demonios, un hombre que ha comido una fruta del diablo y ahora es incapaz de nadar, pero que es de goma, un hombre que va viajando llevando un sombrero de paja, como aquel que está en una bóveda, pero él lo usa como si fuera una corona, un hombre que ha conocido los grandes nombres de la historia, los minks, los gyojin, los chanyas, los kozuki y los nefertari, un hombre que ha entonado canciones con un don, y que va haciendo sonreír a todos aquellos que en algún momento dejaron de ser libres, como el dios del sol. Al final todas las leyendas se cruzan en una sola, esta es la leyenda de un hombre en la búsqueda del One Piece. Gracias por ver el video.